Es momento de conocer cómo amanecen los municipios y las provincias, por eso nos desplazamos a la provincia de Vélez y saludamos a nuestro compañero Luis Antonio Camacho, que se encuentra en el municipio de Barbosa para conocer una bonita labor que vienen desarrollando un grupo de personas para poder alegrarle la Navidad a niños y niñas en condición vulnerable. Muy buenos días Luis Antonio y adelante. Compañeros y televidentes, feliz viernes. Pues hoy amanecemos con la grata noticia que nos ha entregado el alférez de tránsito Diego Alba en el municipio de Barbosa de la realización de la quinta regalatón navideña, con la cual aspira a entregar entre 1200 y 1500 regalos a niños de escasos recursos económicos de un amplio sector rural de esta localidad. La jornada de recolección de regalos comenzó esta semana y la fiesta de entrega personal a los niños barboseños se cumplirá el próximo martes en horas de la tarde, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Este año estamos celebrando la quinta versión del regalatón Barbosa 2020 y queremos invitar a todas las personas de Barbosa y de la provincia de Vélez a que se unan a esta gran iniciativa que beneficiará a cientos de niños de las diferentes comunidades de Barbosa. Este acto de solidaridad para llevarle un regalo que ayude a sonreír a un niño en esta Navidad se realiza desde hace cuatro años por parte del alférez de tránsito Diego Alba con la ayuda de otras personas que poco a poco se han unido dado el gesto noble y desinteresado de la campaña. Este año vamos a ir a alegrarle un día a los muchachitos del sector de la vereda Francisco de Paula y desde acá de Barbosa mandarle un saludo muy especial al sargento Martínez, a Freddy Martínez es un amigo de Bucaramanga que también se vinculó con la quinta regalatón y va a estar con nosotros aquí en Barbosa colaborándonos. Desde Barbosa Santander, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.